Doyers de Los Ángeles contemplan adquirir a Tommy Edman y Teoscar Hernández culmina una estupenda semana ganando un importante premio en MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante. Ya que estaremos hablando sobre los últimos rumores que involucran a la novena de Los Ángeles y además también estaremos repasando el premio que recibió el pelotero dominicano Teoscar Hernández. Vamos a iniciar el video hablando sobre los rumores que vinculan a los Doyers con el ganador de un guante de oro como lo es Tommy Edman. Hace un par de días John Heyman en MLB Insider reveló a través de un artículo en The New York Post los últimos rumores rumbo a la fecha límite de cambios en grandes ligas. Uno de los equipos involucrados son los Doyers pues según el periodista la novena de Los Ángeles podría contemplar adquirir al versátil pelotero Tommy Edman. Aunque en estos momentos la interrogante se encuentra en la posibilidad de que los cardenales se declaren o vendedores o compradores en la presente campaña de MLB. La novena de San Luis actualmente tiene un récord negativo de 32 ganados, 34 perdidos y están en el cuarto lugar de la división central de la Liga Nacional. A pesar de esto están a 6.5 juegos del primer lugar que son los cerveceros de Milwaukee por lo cual todavía se encuentran en la contienda así que en estos momentos no han definido su postura. Pero si los Cardinals deciden vender, los Doyers serían uno de los equipos interesados en adquirir a Tommy Edman. Uno de los objetivos de la novena de Los Ángeles rumbo a la fecha límite de cambios es agregar profundidad a la parte baja del line-up y que puedan aportar para tener más producción a la ofensiva. Además, los esquivadores necesitan ayuda en las paradas cortas, segunda base o jardines y el experimentado toletero puede cubrir todas esas posiciones. Pero es probable que Tommy Edman pueda encargarse más tiempo de las paradas cortas con los Doyers, ya que Mookie Betts no es un shortstop habitual y ha tenido más carga de trabajo, por lo cual el versátil pelotero podría ocupar esa posición y Mookie Betts pasaría a la segunda o a los jardines. Aunque por su trayectoria suena una gran opción, actualmente Tommy Edman no ha disputado ningún encuentro de la presente campaña de Grandes Ligas, ya que está en la lista de lesionados de 60 días por una lesión en la muñeca antes de iniciar la temporada e incluso se tuvo que someter a una intervención quirúrgica. Por lo pronto, el pelotero se encuentra en un proceso de rehabilitación con los Cardinals y ha avanzado favorablemente, pues se proyecta que en las próximas semanas pueda iniciar con juegos de rehabilitación y después retornar a Grandes Ligas con San Luis. A pesar de la incógnita que pueda generar su lesión, la carrera de Tommy Edman lo respalda para ser considerado un buen refuerzo. En cinco temporadas de Grandes Ligas, el toletero ambidiestro ha conectado 590 imparables, ha remolcado 222 carreras, ha pegado 53 cuadrangulares, tiene un promedio de bateo de 265 y registra un OPS de 727 en 596 encuentros. Además, el flamante pelotero ganó un guante de oro en 2021 como segunda base. Por lo pronto, estaremos bastante atentos sobre los rumores que salgan de los Dodgers rumbo a la fecha límite de cambios en MLB y qué refuerzos pueden traer para lo que resta de la presente campaña en Grandes Ligas. Pero esta no es la única noticia importante de los Dodgers en las últimas horas, ya que también uno de los peloteros más encendidos de la organización recibió un reconocimiento por su desempeño en la última semana. A través de redes sociales en la tarde del 10 de junio, MLB anunció los peloteros más destacados de la semana que pasó del 3 al 9 de junio en Grandes Ligas. Por parte de la Liga Nacional, Teóscar Hernández fue elegido para ese galardón en el mejor béisbol del mundo. Durante esa semana, el toletero diestro dejó números de escándalo, pues conectó 9 imparables, pegó 4 cuadrangulares, remolcó 10 carreras, registró un promedio de bateo de 360, mantuvo unos pies de 1,389 y dejó un impresionante slogan de 960. El chino tuvo buenas actuaciones ante Pittsburgh, pero sin duda los registros los mejoró en la serie ante Yankees, donde se convirtió en el MVP para asegurar la serie en Nueva York. La organización angelina había batallado un poco para la producción ofensiva, pero el toletero dominicano terminó respondiendo en momentos oportunos para jugar pelota de 500 durante su gira por el este de los Estados Unidos. Aunque no se habla mucho sobre Teóscar Hernández, ha sido uno de los mejores refuerzos y más productivos de los esquivadores en la presente campaña de Grandes Ligas. En 67 encuentros ha pegado 68 indiscutibles, ha conectado 16 cuadrangulares, ha remolcado 48 carreras, tiene un promedio de bateo de 266, registra un excelente OPS de 849 y cuenta con un guard de 2.1. El quisqueyano se ha ganado su lugar como jardinero titular y se espera que se mantenga como pieza importante para la recta final de la presente campaña en Grandes Ligas. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Doyers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre las últimas noticias de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Doyers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización angelina. ¡Suscríbete al canal!